La ONU propuso un fondo de 1.500 millones de dólares para atender el éxodo venezolano. La meta multiplica los 659 millones que se movilizaron en 2020 para hacer frente a una de las mayores crisis migratorias del mundo, que involucra a unos 5.6 millones de personas que huyeron de Venezuela. Encabezada este año por Canadá, la Segunda Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos busca reunir fondos para atender a 3.3 millones de migrantes en necesidad crítica de asistencia. Los residentes en Texas pueden ya portar armas en público sin licencia, en virtud de una ley que acaba de ser aprobada en el Capitolio Estatal y que supone una contundente victoria para los grupos de defensa de la tenencia de armas. A partir del 1 de septiembre, toda persona mayor de 21 años que no haya sido declarada incapacitada para ello, estará en su derecho de portar un arma de fuego en público, sin tener que pasar antes por un curso de seguridad y una revisión de sus antecedentes penales. Aprovechando el aniversario de la popular mascota virtual, la marca japonesa Bandai anunció el lanzamiento de una nueva versión de Tamagotchi, en este caso en forma de SmartWatch. El Tamagotchi Smart es la más reciente adición al catálogo de dispositivos de la compañía y más allá de la forma, la nueva mascota virtual presenta dos grandes incorporaciones, pantalla táctil y control a través de la voz, con lo que el usuario podrá despertar al personaje hablándole. Facebook anunció que comenzará a realizar pruebas con anuncios en juegos y aplicaciones a través de sus dispositivos Oculus Quest. De acuerdo con la compañía, se trata de un test pequeño que tiene como fin comprobar la viabilidad de este posible método de monetización. La incorporación de publicidad haría bajar el precio de venta al público de los dispositivos de realidad virtual y generaría mayor atractivo en los creadores de contenido. Los Latin Grammy regresarán este año a Las Vegas para celebrar una gala presencial y retransmitida en directo por Univision. La Academia Latina de la Grabación confirmó que entregará sus premios el 18 de noviembre de 2021, después de un año en el que tuvo que adaptarse a las circunstancias de la pandemia con una ceremonia que conectó con ciudades de todo el mundo. Y recuerde que usted puede estar enterado a las 24 horas con Canal 13 Teleoro y La Calle TV de San Juan, Puerto Rico. Yo soy Jorge Viera, les mando un abrazo fuerte.